El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, acompañado de la dirigencia perista, de gobernadores, personalidades del ámbito sindical, académico, cultural, deportivo y artístico, dio un mensaje en el Teatro Morelos con motivo de su quinto informe de gobierno, en donde resaltó los 508 compromisos cumplidos de 608 a los que se comprometió al inicio de su administración. En su mensaje político al concluir su quinto informe de labores, Peña Nieto criticó las alianzas partidistas sin contenido e ideología. A su vez, se comprometió a respetar el proceso electoral del próximo año. En el mismo tecnologías, pero aquí estamos viendo que la única alianza que los une es derrotar al PRI. Ese es el verdadero interés que han tenido las alianzas, ganarle al PRI a cualquier costo, porque díganme ustedes que él los une. No hay factores de unidad interna. Después de resaltar los logros de su administración en materia de seguridad económica y social y de recalcar que la palabra compromiso es filosofía a seguir en su gobierno, Peña Nieto pasó a criticar el retroceso que vive el país, la pérdida de liderazgo en la escena internacional y la inseguridad incontrolable que se vive. A pesar de la estabilidad macroeconómica, de 2000 a 2009, México registró el crecimiento más bajo de las últimas ocho décadas. Hay voces que incluso han descalificado al país al grado de considerarlo un estado valido. No comparto este señalamiento, es más bien la falta de acuerdos y el aplazamiento de decisiones fundamentales, lo que ha provocado la ausencia de locos trascendentes. El evento estuvo resguardado por un fuerte operativo de seguridad y en donde los invitados especiales llegaron poco a poco. Así llegó Roberto Madrazo, el rector de la UNAM José Narro, el alcalde de Huixquilucan, Alfredo del Mazo Maza, el senador Manlio Fabio Beltrones, Emilio Chuaifet, los gobernadores Ulises Ruiz e Ivón Ortega, entre otras personalidades. Diversas fueron las opiniones emitidas en relación al informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, quien cuenta con una gran capacidad de convocatoria. Donde vemos no solamente un gobierno que está trabajando y que está cumpliendo, sino que lo está haciendo con una forma de gobernar moderna en una democracia plena. Aquí los compromisos de Enrique Peña Nieto no fueron ocurrencias, no fueron inventados en una oficina burocrática, fue lo que pidió la gente. La gente pidió obras, esas son las que se comprometió como candidato y eso es lo que ha hecho este gobierno, hacer de la voz ciudadana compromisos que se cumplen. Pues muy claro, muy objetivo, además de que dio a conocer la mayor parte de compromisos que ha cumplido ya con los mexiquenses. Hoy manda un mensaje claro a la nación de construcción para cambiar el rumbo de nuestro país a partir del rezago económico, de empleo, de la falta de políticas públicas y hace un llamado a todos los mexicanos para que construyamos desde hoy para tener mejores condiciones en el futuro. Me parece relevante porque además de cuestionar y criticar fuerte las alianzas estratégicas de la izquierda con la derecha, pues hoy nos parece que es muy congruente lo que está haciendo él aquí con lo que impulsa a hacer. En su mensaje político no hubo alusión a la sucesión presidencial de 2012. Gracias por ver el video.